¿Y sabías que existen varios descuentos y beneficios para los viajeros con algún tipo de discapacidad motora al viajar a ciertos destinos en el mundo? Por ejemplo, en Europa la mayoría de los museos ofrecen entradas totalmente gratuitas e incluso incluyen que un acompañante pueda ir con el viajero con algún tipo de discapacidad motora. Entre estos museos o atracciones encontramos la Torre Eiffel en París, el Museo de Prado en Madrid, el Museo de la Reina Sofía en Madrid, el Museo de la Acrópolis, los Museos Vaticanos y todos los museos principales que se encuentran en la ciudad de Londres y Venecia. También pueden obtener descuentos en transporte público. Por ejemplo, la mayoría de los trenes en Europa ofrecen descuentos y upgrades totalmente gratuitos a los viajeros con algún tipo de discapacidad motora. Esto también ocurre en Estados Unidos. Por ejemplo, la línea de trenes Amtrak ofrece un 15% de descuento a todos los viajeros que presenten su carnet certificado como un viajero con discapacidad motora. De igual manera, todos los parques nacionales en Estados Unidos ofrecen un pase de por vida para entrar a todos los parques nacionales y tierras federales de recreación totalmente gratuitos e incluye tres acompañantes que pueden ir con el viajero con algún tipo de discapacidad. En países del continente asiático como Japón, Corea del Sur, Taiwán o territorios como Hong Kong y Macao se ofrecen ciertos tipos de beneficios similares a los de la Unión Europea. Así que ya sabes, es importante siempre que ante la duda preguntes porque la inmensa mayoría de las atracciones internacionales de destinos ofrecen beneficios para los viajeros con algún tipo de discapacidad. Y esto va a hacer que tu experiencia sea mucho mejor.